Para mi princesita, Jocelyn Morales, báilale Cumbia, Sexta, Jocelyn Morales Revolucionando la música a un nivel impactante A un nivel impactante Oh, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Oh, no puedo olvidarte Tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para todos mis amigos En la vallarta Tetla, Tlaxcala, Bainale La música romántica Por miedo de solo éxitos Tlaxcala, Bainale Tlaxcala, Bainale Revilla Record Estamos cumbiando el mundo Báilale Mi amor, no puedo olvidarte Me falta el valor, mi amor Para dejarte ir Mi amor, no me quieres vivir Yo sé que te encuentras Volver a mirarme Juntame Goza Y para todos los catarrines del sabor Hasta Perota Veracruz Baila Agüey, esto es un tema de éxito Oye, qué sabor Venga Esto sí que es cumbia Baila Con la electrocumbia De quien Sexta Giovanni